El Char Pei es una raza de perro que se originó en la provincia de Guangdong, en el sur de China. Hace más de 2000 años, originalmente se criaban para proteger las granjas y para cazar, aunque también se utilizaban para pelear en composiciones de luchas de perro. La raza se caracteriza por su piel suelta y arrugada, que se cree que se desarrolló como una defensa contra los ataques de otros perros, ya que su piel suelta le permite moverse fácilmente en caso de que un componente lo agarre. A pesar de que la raza existía en China desde hace siglos, su popularidad se limitó a esta región durante mucho tiempo. Fue a mediados del siglo XX cuando algunos soldados estadounidenses destacados en Hong Kong descubrieron la raza y comenzaron a llevar algunos ejemplares a Estados Unidos. La popularidad de Char Pei creció rápidamente en Estados Unidos, y en la década de 1980, la raza se convirtió en una de las más populares del país. Sin embargo, la popularidad del Char Pei también tuvo un efecto negativo. Algunos criadores comenzaron a criar la raza para maximizar sus arrugas, lo que provocó problemas de salud en la piel, como infecciones y dermatitis. Hoy en día, la raza Char Pei sigue siendo popular en todo el mundo, aunque los criadores se han vuelto más cuidadosos en la selección de ejemplares y en la cría responsable para evitar problemas de salud. Suscríbete a mi canal y recuerda darme un like. Gracias.